¿Qué es la industria automotriz? Hemos visto buenos cambios en lo que refiere a la industria automotriz regional. Algunas marcas han reaccionado y están ofreciendo vehículos con mejor seguridad para los mercados de América Latina y para los latinoamericanos. Nosotros entendemos desde LatinIncap que esa reacción se debió principalmente a la preferencia de los consumidores. Fueron los consumidores los que exigiendo que los vehículos tengan estrellas, exigiendo que quieren saber qué nivel de seguridad tienen los vehículos, exigiendo que esos vehículos tengan un mínimo, por ejemplo, de estrellas, si no, no los compran, es que se fue cambiando los mercados. El país en el cual se ha visto esto materializado de una forma más inmediata fue Brasil, en el cual se siguen mostrando índices de preferencia o de exigencia del consumidor por más seguridad y por lo menos para empezar una exigencia del consumidor para saber y conocer el nivel de seguridad de cada vehículo a través de las estrellas de LatinIncap. Los resultados de LatinIncap, los resultados de las mejoras, se deben pura y exclusivamente al poder del consumidor, no sólo como organización, sino al poder que tenemos los consumidores en cambiar los mercados. Nosotros, desde el lado de nuestro trabajo, estamos informando a ustedes para que ustedes tengan la información necesaria, la información adecuada para hacer una buena elección de un vehículo seguro. No piense sólo en usted, piense en su familia, que son los que después tienen que o bien protegerse con su vehículo o hacerse cargo de si a usted le pasa algún tipo de accidente. Para tener información sobre los test de seguridad y el nivel de seguridad que ofrecen cada uno de los autos o la mayoría de los autos vendidos en el mercado, entra a www.LatinIncap.com solo informándonos, solo educándonos, logramos cambiar el mercado. Basta de vender autos con baja seguridad que no se venden en otros países. No.